Que muy bien, hoy a mi en un nuevo video de COD Eh, ¿por qué les traigo COD? Pues... Eh, ¿por qué...? Ya, creo que ya, sí, ya Eh, ¿por qué COD? Sinceramente, me parece... Un... Pues, bueno Sí Eh, entonces les traigo COD, espero que les guste Eh, si no, pues, no puede ser nada Eh, por ahora no, le haré otra miniatura Lo haré así como está, y ya está Luego lo haré Eh, pues, para que ustedes como se atregaran y eso Seguro Eh, estoy describiendo Fortnite para el celular Voy a ver si Cuando... Si lo puedo jugar Pues cuando lo tenga ya instalado, subo También Voy a ver si me descargo del League of Legends Pero del... 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 Celular Eh... De celular para ver Para que ustedes, pues Lo... Lo... Pues para que vean como es Y todo eso Espero que les guste Obviamente, como siempre Pero obviamente Tiene que haber su apoyo en eso Si pido su apoyo Porque yo normalmente Yo dejé jugar hace mucho tiempo League of Legends Y pues Es porque No soy tan fanático de... Del juego Por culpa de unos amigos Que insistían mucho en el juego Y... Pues lo... Lo molestan aún Con eso Cierto Por eso no soy fanático del juego Pero espero que... Que no lo tomen a pecho Lo jugaré Lo mejor que pueda Y... Y... Para que ustedes se diviertan Eh... Viendo el juego Y todo eso Y no... Pues así También les agrade Los entretengan un rato No sé O me... O me digan Ah no Haz esto O haz lo otro Porque yo no sé El juego Y a mi me han dicho No vaya por ADC No vaya por... Por jungla No vaya por... Por... Eh... Por centro O como... O cop O yo no hay que... Yo no entiendo Sinceramente Porque a mi se me olvidan Esas cosas Yo no soy alguien De que se acuerde De... 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 De esos... Tics Que tienen Cada uno Entonces es normal Que no me acuerde De nada Espero que no lo tomen A pecho Hasta hijo de su madre Me quito la ca... Sabiendo que mi hermanita Un montón de esos Me mataron Ah hijo de madre Perdón Y pues no lo tomen A pecho Espero que no se escuche nada Listo Entonces es eso Eh... También intentaré Traer variedad A ver Más de lo normal Porque ya tengo Nuevo celular Obviamente voy a tener Que tener cuidado Con lo que subo Eh... También voy a ver Que temas busco Que les agrade No se Pero bueno Intentaré tampoco Arcarar temas Que sean muy Contradictorios En el aspecto De que La gente nunca Los quiere En nada Pues como que Siempre chocan Hay pensamientos Que chocan Entonces yo quiero Como traer Pensamientos Que no choquen Y evitar Los problemas Porque pues Cada uno Piensa como quiere Cada uno Hace lo que quiere Y pues nadie Está obligado A... A pensar Como los demás Cierto Pero tampoco Nadie puede obligar A los demás A pensar Como ellos Porque al fin y al cabo Eh... Supuestamente Tenemos libre albedrío Tenemos pensamiento Crítico Sabemos que Que el ser humano Ha pasado Por tantas cosas Como para que Ponernos a criticar El pensamiento De otra persona Pero bueno Ojo Pensamiento No ideal No... No doctrinas Pero bueno Eh... No sé Como sea Tampoco Importa mucho Eh... Espero también Que les guste mucho El contenido Que traiga Porque yo espero Que se entretengan Con él Intentaré traer Juegos Pues buscaré Juegos Últimamente estoy buscando Muchos juegos Y traer distintos Traer variedad Prácticamente Pero no he podido Porque no encuentro Juegos buenos Y porque Pues la variedad Es poca No La gente normalmente No se atrae Pero esta clase De juegos A ver Alguien está entrando Por allá Normalmente la gente No se atrae Por este tipo De... Por... Eh... Los tipos de juegos Que yo juego Porque al fin y al cabo Son juegos Que... A... A un Común Eh... A un común Normal no les gusta Y pues Es normal Al fin y al cabo Eso Aunque también Voy a ver si traigo Arcades Juegos pues Más que todo En 2D O en... O juegos así Viejitos Porque si me gustan Y pues eso Que traer Super Mario O sea Aunque no tendría problema Sinceramente El juego no me gustó Aunque nunca lo he jugado Porque pues No he tenido Como el... No he querido Más que todo Porque Tiempo tengo Pero He querido No Ahora Actualmente tengo tiempo Bastante Durante una semana Aunque tengo que hacer tareas Sinceramente Entonces Si está complicado Pero bueno Vamos a jugar un duelo Mano a mano Y hasta ahí que era Este y ya Y ya el próximo video De este Traeré Una Eh Un Battle Battle Royal Y una normal Pues una Un disparo One disparo Uff Hace cuanto que no juego Así Abre la caja Abre la caja Rápido Vamos 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 a ver Un severo espaldazo ahí Y comencé en una partida Estoy jugando en una partida ya comenzada Pero De resto literalmente Esto es trampa, esto es trampa Yo apenas estoy comenzando Uy ya ganaron Y yo apenas estaba comenzando Bueno jugaremos otra porque literalmente No me dejaron jugar nada Porque me metieron en una partida ya comenzada Yo considero que si una partida ya está finalizada No deberían de meterte Pues ya prácticamente ya no quede nada para finalizar Uy los mataron a los dos que inútiles Pero bueno También traeré Es que no sé que traer más Porque por ahora solo se me ocurren esos juegos Que sea que son buenos O pues Ya los he jugado Y sé que Si les meto el tiempo Me terminan gustando O pues No O sé que Va a ser interesante hacerlo Y el otro Tuve una temporada de él Pero me canse porque la gente jodía mucho con eso Pues los dos hace En los dos es lo mismo La gente jode mucho Yo voy a un video deje Listo Así de sencillo Porque yo normalmente dejo los juegos Cuando una persona me insiste mucho que lo juegue Y normalmente yo insisto Que jueguen conmigo Pero sobre juegos distintos Yo no voy insistiendo sobre el mismo juego Porque no me gusta Así se matan a dos carnales Así se matan a dos carnales Ah me quedé sin balas Gracias por matarme Porque no tenía balas Y Es como intentar Existir en un mundo Apocalíptico Sin balas Vámonos 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 Uy Yo ya le había metido el tiro ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? Antes de que yo ya piense Yo ya estoy metiendo la bala No 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 Deja de Apunta No 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 Apunta Toma Ah ¿Por qué disparó? Deme en un reposo Por favor Deme en un reposo Uy Uy Ese man me tuvo en la espalda Y no me pudo matar Qué triste Qué triste Todas las que fallé Ay perdón Todas las que fallé Buu Buu Solo llegaron así Buu Ya Todas las que fallo Pum Un disparo Pum Otro disparo Así es como así Así es como debería estar jugando A ver por qué no estoy jugando así Pero bueno Omita eso Que nadie le interesa Que se volvió un vicio poner eso Pero bueno Espero que les haya gustado Dejen su like Su comentario Suscríbanse para más Compartan con sus amiguitos Y hasta la próxima Adiós